Bueno, y tengo aquí la tablita de D-Sport, ¿por qué? Porque está nuestro compañero Federico Rojas de D-Sport en Chile cubriendo a los Panamericanos. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días. Hoy, para hablar un poco del séptimo día de actividades, pasó esa primera semana desde el acto inaugural en el Julio Martínez Prada, en el Estadio Nacional, y hemos tenido a la crema y nata del boxeo panamericano en la jornada de ayer, ya en lo que a semifinales se refiere. Podemos, si quieres, empezar hablando de lo que sucedía con Angie Valdés, que representando a Colombia, supo dar ese paso hacia la medalla de oro. Esto es lo que tiene que ver con la categoría de los 60 kilogramos, mejor dicho, ganando los dos primeros asaltos ante la ecuatoriana María José Palacios, que ya había garantizado el cupo olímpico para París 2024, contando como la décima atleta del país meridional. Eso, ganando los dos primeros y quedándose con el duelo, el combate por puntos 4-1 en el centro de entrenamiento olímpico en la comuna de Ñuñoa, aquí en Santiago. Y entonces hoy irá por la medalla de oro ante la brasileña Soares. Hoy hay 13 finales, Lucía. ¿13? 13 finales. Hoy se entregan 13 medallas de oro en boxeo en las distintas categorías por peso. Y también hay que hablar del peso pesado, porque ayer se enfrentaron Julio César Castillo y Julio César La Sombra Cruz, el cubano que pudo prevalecer en este caso ante el de Guayaquil, que tiene una historia de vida muy especial, con tres Juegos Olímpicos, con 35 años, el oriundo de Guayaquil, que logró plata en los Juegos Panamericanos de 2011. Entonces se ha asegurado medallas, se aseguró podios, pero ha sido La Sombra, el capitán, el que ha dado la hora en el ring de Ñuñoa, como decimos, y va a disputar esa final contra Keno Machado, que ganó la plata en 2019. Estamos hablando de que La Cruz va a defender su título panamericano ante Keno Machado, lo previsible, lo previsto en cuanto a la categoría de los 92 kilogramos. Eso en cuanto a la materia del boxeo como lo más notorio, pero son 13 finales hoy, contando con que Brasil tiene representantes en 9 de esas 13 finales. Entonces hoy el medallero le va a sumar muchísimo, tanto a Brasil como a Cuba, tanto en el femenino como en el masculino, porque claramente han sido superiores en cada uno de sus combates hasta ahora. Muy bien. Fede, hablemos de Raquetball, ¿te parece? Hablemos de Raquetball, porque se reditó la final del 2019 entre México y Argentina con el favoritismo, obviamente para las mexicanas con Paola Longoria, que decir que en el medallero México está metido ahí entre Estados Unidos y Canadá, está dando Norteamérica la pauta en lo que a medallas se refiere. Recuerden que los campeones panamericanos son los que sumen más medallas de oro, no la mayor cantidad de medallas entre oro, plata y bronce. Y la dupla de Paola Longoria con Monserrat Mejía, ayer en el duelo por equipos, ha superado a la dupla argentina de María José Vargas y Natalia Méndez. ¿Qué hay que decir al respecto de esto de particular? Que son bolivianas que representan a Argentina. Bolivia es conocida por ser muy fuerte en esta disciplina, de hecho las medallas de Bolivia provienen del Raquetball, y ayer en el Estadio Nacional fue Superior México, que ya se habían adjudicado medallas en lo que a cingles se refiere, en lo que a sencillos se refiere. En este caso, hablando del Raquetball por equipos, también Longoria logrando su decimasegunda medalla panamericana. Es quizá la embajadora de la disciplina, es notorio lo que viene haciendo, Lucía, claramente México como muy fuerte, ante esta dupla de argentinas que no pudieron de nuevo. No, fueron tres partidos a 11 puntos, de hecho el segundo demoró en empezar, lo cual generó seguro cierto nerviosismo, porque existe esa sed de revancha, a fin de cuentas prevaleció México y se quedó con la medalla dorada. Recuerden que hay días con distintas competencias, primero los sencillos, los individuales, luego dobles, y luego lo que se refiere a la competencia por equipo. Muy bien, hablemos de gimnasia, querido Pérez. Sí, hablemos de gimnasia porque, bueno, se ha dado lo previsto, en la barra fija, Artur Mariano, el controversial Artur Mariano, ya saben las historias que hay fuera de lo olimpico. No, por favor, cuéntamelas. Bueno, si te cuento... ¿Por qué controversial? ¿Alguna? Son temas delicados, ¿no? Delicados, ya ok. Porque fue incluso suspendido en Brasil Artur Mariano en su momento por algunos comentarios racistas, para con un compañero brasileño, y lo vemos al paulista que se quedó con la barra fija, la prueba de barra fija sobre su compatriota Bernardo Miranda. Recuerden que ya obtuvo bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Campeonato Mundial hizo podio también con bronce. El año pasado, en el Estadio Nacional, en la barra fija, ha sido superior con esa sincronía y ritmo que es lo que evalúa el jurado o los jueces en cuanto a la firmeza y el dinamismo en el movimiento rítmico que puedan tener. El tercer lugar fue para el canadiense René Cornuier. En el caso de las barras paralelas, que son las barras horizontales, Curran Phillips de los Estados Unidos y también Cole Walker, ambos productos de la Universidad de Stanford. En el caso de Walker, oriundo de Texas, sabiendo escoltar a su compatriota que había hecho el oro en los Juegos Panamericanos, mejor Juegos Panamericanos, campeonatos panamericanos, que son como paradas panamericanas, ¿no? Estos son los Juegos Globales, las paradas panamericanas en el caso de Cole Walker y de Curran Phillips, que se ha adjudicado la medalla dorada con mucho ritmo también y sincronía en las barras horizontales. Oye, muchas gracias por todo este reporte y lo que ha pasado en esta primera... Sí. Que es lo último de esta primera semana. Sí. ¿Qué es lo que se viene a todo esto? Porque te quiero aprovechar acá para que me cuentes cómo lo has visto hasta el momento y qué es lo que se viene. Oye, yo creo que acorde a lo previsto, pensando en que hoy estamos en horas o en jornadas, ya hoy estamos en la octava jornada, ¿no? Desde el día inaugural y la décima desde que iniciaron los Juegos. Y hablando de eso, contándote las 13 finales en boxeo, hoy hay 5 finales en ciclismo, hoy entramos en cuartos de final también en otras materias como el tenis, que también tiene muchas novedades sobre el polvo de arcilla en el Estadio Nacional. Entonces estamos en un periodo de transición del final de algunas disciplinas y el comienzo de otras esperando por la máxima, ¿no? El atletismo, una de las tradicionales desde la antigua Grecia. Bueno, muy bien. La invitación a ver, por supuesto, en Día Sport, todo lo que está pasando durante la jornada. Hay voleibol, hay natación, hay un montón de cosas. Hay fútbol femenino, hay baloncesto, que el grupo de baloncesto femenino tiene a Chile, a Cuba, a Puerto Rico y a Argentina, todas igualadas en uno y uno. Hoy, quienes ganen sus respectivos partidos, que van por Día Sport, pasarán a las semifinales, por lo tanto tendrán la posibilidad de asegurar podio. Y más adelante vendrá, en el otro grupo del femenino, está Brasil y Colombia, que se enfrentan hoy los ganadores, ya habiéndose asegurado un lugar en las semifinales, pensando también en que todavía falta el baloncesto masculino, cinco contra cinco, que vendrá en los próximos días. Muy bien, Federico Rojas de Día Sport. Gracias, Lucía. Muchas gracias por estar acá. A ti, muchas gracias. Bienvenido también a nuestro estudio. Por favor, esperamos volver a conectarnos contigo para que nos cuente. Cuando me llame, ahí estamos, al pie del cañón. Muchas gracias. Y como no...